Música Trascendiendo fronteras y bajo el calor humano, este 5 de julio la comunidad venezolana en Costa Rica celebró el 200º aniversario de la declaración de independencia del pueblo hermano de Venezuela el acto conmemorativo organizado por la embajada de Venezuela contó con la presencia de diplomáticos de los países del Alba y demás países amigos del pueblo venezolano los costarricenses tuvieron la oportunidad de ser parte de esta actividad doble donde el parque nacional en San José Costa Rica fue sede del inicio de una celebración simultánea que también contó con la presencia de una delegación de la federación de estudiantes de la universidad de Costa Rica que mostraron su fidelidad con los ciudades chavistas así como la misión Milagro que benefició a muchos costarricenses la actividad tuvo fin en el parque Morazán de San José donde los presentes recibieron de manos de la embajadora de Venezuela Aurora Maguampi un recordatorio que marca este día tan importante para Venezuela como para los seguidores del desaparecido líder bolivariano Hugo Rafael Chávez Frías quien también cumplió cuatro meses de su deceso físico mismo que dio nacimiento de la nueva era chavista revolucionaria que apenas inicia gracias por ver el video